¡Hola ARMY! Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os voy a estar enseñando e informando sobre el concierto de BTS en fin de año. Quiero decir que este concierto no es exclusivo de BTS, BTS es uno de los participantes. Este es un evento que BidHit está haciendo en exclusiva este año, donde todos sus artistas, casi todos en realidad, van a hacer un concierto de fin de año exclusivo. Años anteriores habrán participado en eventos de otras empresas, pero este año BidHit ha decidido hacer el suyo propio. Y os voy a informar de cómo comprar, cuándo comprar y el dinero que cuesta. Antes que nada quiero decir que tenéis todos los enlaces con información para comprar en la descripción, por si tenéis alguna duda, están en inglés, no están en español. Primero de todo os voy a decir cuándo sale el ticket, cuándo poder comprar esta entrada. Podéis comprarla desde el 8 de diciembre a las 2 de la tarde, es decir, hace unos días, hasta el 31 de diciembre a las 11pm, 11 de la noche. Todo esto que estoy diciendo son horas coreanas. Todo horas coreanas, no son horas de vuestro país ni de América. Hora coreana, de Corea del Sur, ¿vale? Todas las horas son coreanas. Luego, ¿cuándo es el concierto? El concierto empieza a las 9 y media pm, el 31 de diciembre, martes. Tenemos artistas como New S, Bumzu, BTS, G-Friend, Tomorrow Port Together, N-Hifeng, que son los nuevos artistas que acaban de sacar ahora, ¿vale? ¿Y en qué consiste esto? Va a ser un concierto online. Si habéis oído que es offline, es decir, en persona, se ha cancelado, puesto que en Corea del Sur han empezado a haber muchos casos de corona. Entonces han tenido que cancelar este concierto presencial, pero vamos a tenerlo online para todo el mundo. Y tenéis cuatro maneras de comprar, de ver este concierto. Cuatro entradas diferentes, con diferentes condiciones. La primera, vamos de barato a caro. La primera es por 35 euros aproximadamente. Tenéis la vista de la cámara general, una pantalla. 35 euros. Únicamente, estáis viendo aquí un ejemplo, sería algo así en general, viendo a todos los artistas en el escenario. Segunda opción, unos 45 euros más o menos. Tenéis, aparte de la cámara general, tenéis otras tres cámaras más enfocadas a detalles de los artistas. Todo esto es en el escenario. Luego, la segunda es también por unos 45 euros, pero tiene la peculiaridad de que tienes que tener membresía. Membresía de uno de los siguientes artistas. New S, BTS, G-Friend, Tomorrow Portogether y NGFEND. Hago una pequeña pausa para que sepáis que estoy haciendo un sorteo. Os dejo en la descripción los enlaces para poder participar a través de mis redes sociales, Twitter e Instagram. Tampoco olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Tienes que tener la membresía de uno de estos artistas. En esta opción tenéis la cámara general, las tres cámaras detalladas y además otras dos cámaras de meet and greet. Meet and greet no es un meet and greet convencional. Yo hablo con el artista, la artista me ve. No es así. Simplemente consiste en que en el backstage o detrás de escenario, la zona de descanso, digamos, de los artistas, va a haber cámaras. Pero no se puede hablar con ellos ni ellos, supongo, podrán hablar contigo. No estoy segura de esto porque no hay mucha información, pero simplemente va a ser una cámara enfocando. Tenéis la opción, la más cara, que también necesitáis membresía. Sin membresía no podéis acceder a estas opciones y tenéis por 55 euros aproximadamente la diferencia de que todo esto con 4K. Es decir, tienes una cámara general con 4K, tienes las tres cámaras en detalle y el meet and greet de las dos cámaras. Aviso. El hecho de que vosotros compréis 4K no significa que vais a tenerlo si vuestro ordenador o vuestra pantalla no tiene esa capacidad. Así que tenedlo en cuenta, si tenéis la membresía y queréis comprarla, si vuestra pantalla no es 4K, no tiene esa opción, no vais a verlo en 4K, vais a estar pagando por algo que no podéis ver. Vuestra pantalla, vuestro móvil, lo que sea, vuestro ordenador, debe soportar el 4K, debe tener esa capacidad para poder verlo. Comprarlo no te garantiza verlo en 4K. Avisado. Como aviso, dice que tanto el primero, que es la vista general, como el último, que tiene todas las vistas, son limitados, tiene una cantidad limitada. Otro aviso que da es que es una cuenta por una entrada. No puede haber una cuenta que compre dos entradas diferentes, solamente se puede comprar un tipo de entrada, no se puede comprar más entradas. Una cuenta, una entrada. Tendréis que crear otra cuenta diferente para comprar otro tipo de entradas si queréis. Hay unos regalos especiales por comprar esto, que en principio aquí tenemos un emblema especial de regalo, que si habéis tenido álbumes o habéis comprado cositas de BTS, hay una tarjetita que tiene un código QR y os da como una especie de imagen en Weverse, pues eso es el emblema que os dan por cada producto, pues en este producto, con esta entrada, también os van a dar un emblema. Siguiente. Tenéis la oportunidad de tener un regalo el 4 de enero a las 6 pm. Luego aparte tendréis un streaming de nuevo el 2 de enero a las 11 de la mañana. Podréis ver de nuevo el evento, pero la peculiaridad es que solo va a ser con la vista general. Es decir, si habéis comprado una vista de estudio con las 3 pantallas, con detalle, etc., no vais a poder verlo de nuevo, solamente vais a poder la vista general. La entrada más barata, digamos. A pesar de que hayáis comprado una entrada más cara, pues la repetición va a ser solamente con esa cámara general. Y eso es todo, muchas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya gustado, no olvidéis darle like y comentadme si tenéis alguna duda sobre esto y os puedo ayudar, intentar ayudar con lo poco que sé. Y no olvidéis suscribiros para más vídeos. ¡Chao!